¿Qué es la política de impulso de las energías renovables que estamos llevando por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa? En Guipúzcoa tenemos un modelo de atención a la discapacidad que es referente a nivel europeo y Uliaspi es una parte muy importante de ese modelo. Atiende la discapacidad intelectual y a las familias de las personas que tienen discapacidad intelectual. Y dentro de los principios que tiene está el de la innovación y la eficacia. La eficacia también a nivel energético y prueba de ello es lo que hemos hecho hoy en colaboración con dos departamentos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.